No tiene absolutamente nada que darle a Honduras. Los Estados Unidos sí tiene que darle todo. Pero igual, yo creo que los Estados Unidos deben respetar la soberanía de Honduras y de decidir qué es lo que quiere. Nada más que yo no creo que la presidenta Castro vaya a optar por voltearse hacia China que no tiene nada que ofrecer cuando lo tiene todo de parte de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.